¿Qué es el Congreso de la Unión? El Congreso de la Unión? Que no reportan la totalidad de sus finanzas públicas de una forma adecuada y que incumplen de manera generalizada la normatividad en materia de contabilidad gubernamental. Por ello, es importante seguir impulsando la agenda de los municipios en materias tan importantes como la contabilidad gubernamental y las finanzas públicas. Gracias. 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 Gracias.